Bienvenidos a un nuevo video de Madrasur, ahora estamos aquí para hablar sobre la primera convocatoria de Rubén de la Barrera para la Selección Nacional de El Salvador en sus partidos respectivos de la Liga de Amazonas y Tocónca Cap contra Martínica. Yo diré las partes que para mí son sorpresas. Así que comencemos, para mí la primera sorpresa, daré 5 sorpresas de esta lista, es la incorporación del volante creativo Enrico Dueñas. ¿Por qué digo que sorpresa? Es cierto que tiene una cierta actividad en el top post de la segunda división neerlandesa de los Países Bajos, pero es cierto que Enrico Dueñas no terminó en muy buena relación con la comisión regularizadora de fútbol de la FESFUT. Así que veremos cómo puede, cómo será esa relación de vuelta Enrico aquí con la federación. Ya en mi segunda, se puede decir segunda sorpresa, yo colocaría a Amando Moreno. Amando Moreno para mí ha sido uno de los hombres más fieles al sistema de Hugo Pérez y quizá es de los pocos sobrevivientes de la era de Hugo Pérez, por lo tanto es de las cosas que me llaman la atención. Me llaman la atención para bien, porque para mí Amando Moreno es un muy buen jugador. Tengo que decir también otro jugador que yo pensé que su ciclo había finalizado con la selección y es mi sorpresa número 3. No sé si para mal, no sé si para bien, lo quiero ver en el campo de juego, es Walmer Martínez. Walmer Martínez, que no sé si hubo un error en la convocatoria, pero lo anunciaron como defensa. Todos conocemos que Walmer Martínez es un 9 de área y bueno, poco o nada se puede decir del delantero de Monterrey Bay de la USL. Esperemos que ahora sí traiga los goles y por qué no, que sea una sorpresa grata para la selección nacional. Mi cuarta sorpresa para mí es Elvin Alvarado. A lo mejor en estos campamentos o microciclos como el profesor de la barrera o como la afición le quiera llamar, terminó de convencerle a mí en lo personal, hubiera preferido otro tipo de jugador, quizás Jairo Enríquez en lugar de Elvin Alvarado, que también tiene esa confusión igual que Walmer Martínez, porque lo colocaron en la defensa. No sé si es defensa o realmente lo van a colocar de delantero, no se sabe, pero bueno, así lo anunciaron. Y en el quinto puesto para las sorpresas de Enrique Rubio en esta convocatoria de Rubén de la Barrera está Jonathan Jiménez. Para mí Jonathan Jiménez ha tenido un segundo aire, se puede decir, en su carrera luego de esa lesión muy fuerte de rotura de ligamentos cruzados. Ahora el lateral izquierdo de Alianza tendrá su oportunidad nuevamente con la selección nacional y que al parecer en estos campamentos logró terminar de convencer a Rubén de la Barrera para llevarlo a la selecta. Esperemos que todo vaya muy bien porque en realidad esa posición del lateral izquierdo era un punto muy flojo para la selecta. Entonces espero que poco a poco, ¿por qué no? Jonathan pueda hacerse un puesto que tendrá que competir contra Alejandro Enríquez de Elmetapan, que a mi opinión hizo muy bien contra el treinadito bajo. Y ya está la lista de convocados y como siempre hay grandes ausencias en la lista. Cada quien puede dar su opinión, quienes sí tienen que estar, quienes no tienen que estar. Pero a mi punto de vista, una de las grandes ausencias que hay es el central Erick Zabaleta. Era un jugador que destacaba por su altura, su olfato gol a la hora de tirar centros, tiros libres cercanos al área, parecía con un remate, como fue uno de los últimos goles de la selección contra el treinadito bajo en el mágico, que anotó un gol de cabeza. En su club echa goles de cabeza. Entonces es un jugador que va a hacer mucha falta en la zona defensiva porque tiene un gran liderazgo, una gran altura de juego. Yo lastimosamente no captó la llamada a la selección, pero esperemos que no nos pase factura y su presencia a la hora de los partidos que se vienen porque son muy importantes y tenemos que ganar los dos y estar seguros en la zona defensiva. Pero esperemos que los que están ahí en la zona defensiva, los nuevos reemplazos, pues lo hagan bien y no echemos de menos al Chele. También otra gran novedad, una gran sorpresa para todos, fue el Alex Roldán, que no fue convocado para la siguiente fecha FIFA. Uno que fue de los capitanes que hubo en el último ciclo que hubo Pérez, un jugador polivalente, fue jugar en varias posiciones, fundamental para el esquema, la defensa, aportaba goles, asistencia. Lastimosamente tampoco llamó el llamado para la siguiente fecha FIFA. Esperemos que sí encontremos buenos reemplazantes, que cubran su posición debido a que de laterales estamos un poco carentes en esa zona, pero esperemos que sí salgamos a flote sin esas dos ausencias que ya mencionamos, como Eric Zabaleta y Roldán, que son dos jugadores muy importantes a la selección y esperemos que en un futuro sí capten el llamado para seguir defendiendo al azul y blanco. Y ya como el último, para no dar muchas ausencias, vea uno ya un punto más personal, opinión más propia que otra cosa, sería Mavly Monterrosa, que para mí es uno de los mejores jugadores en la liga, un jugador que muchas veces ha resaltado por su talento natural que tiene, manejo de pelota, ese carácter dentro de la cancha. Lastimosamente ya no fue convocado, pero sí fue convocado al principio para el primer campamento que hubo, y yo pensé que sí iba a estar tomado en cuenta, porque lo mismo, es un jugador importante para Alianza, y uno de los mejores jugadores, quizás uno de los últimos jugadores 10 que tenemos en el país, que tenga ese talento natural para distribuir la pelota, tener el espacio y tiempo dentro de la cancha, pero esperemos que los jugadores que estén convocados, como Kevin Santamaría, Enrico Dueñas y otros, pues hagan un papel importante para la selección, debido a que estamos un poco carentes de personas que crean oportunidades para echar gol, y solo les sale suerte a los jugadores que están, y mucho ánimo desde allá para poder salir adelante con los partidos que se vienen aquí, y hasta donde dure el nuevo proceso con el profe, mucha suerte. Pero bueno, queremos saber su opinión, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que esta es la mejor convocatoria que pudo haber realizado el profesor Rubén de la Barrera? Queremos saber su opinión, lo pueden hacer en los comentarios, y saben que todo esto es Mago Azul.